Esta guitarra vieja que me acompaña Tiene una pena amarga que me tortura Sabe por qué la estrella de la mañana Siempre me encuentra solo con mi amargura Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Si correspondes amorosamente y tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad Si eres el sol, selvo eterno de mi anhelo ¿Por qué no matas el hielo de este invierno? Que distintos los dos Tu vida empieza Feliz quédate con Dios, feliz quédate con Dios Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia, ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante Pero regresa para llenar el vacío Que dejaste al irte Regresa, regresa Aunque sea para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Choco Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Esta pena mía No tiene importancia Es solo el recuerdo De una melodía El último ensueño De alguna fragancia Dentro tu pecho Mi pecho es un sepulcro Que no matas Que no me es de manos Que no me es de amor Mi pecho es un sepulcro De rosas Marchitas Ven a calmar mis males Mujer No seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Porque siendo tu dueño No me importa más nada Que verte es solo mía Mi propiedad privada Que verte es solo mía Mi propiedad privada ¡Ey! Yo cuidaré de ti Cual jardinero Porque seré agua fresca Que te riegue No he de ser yo Quien te dará una pena No me dejes de querer Con todo tu corazón Cumpliendo a cabalidad Con las leyes del amor Cuida a nuestro cariñito Que crezca bonito Como bella flor Invocando nuestro nombre Guambrita del alma Como una oración Cuida a nuestro cariñito Que crezca bonito Como bella flor Invocando nuestro nombre Guambrita del alma Como una oración Muchas gracias Muy buenas tardes Gracias Gracias